¡Ja! ¿Qué? Que yo no estoy de moda. Mira, me está mandando un WhatsApp mi queridísima amiga Ali, Ali que eres la más grande de todo este planeta. Me voy a ir el sábado que viene. Ahora es cuando me tienes que hacer un primer plano para que se entere todo el mundo. Me voy la semana que viene a Málaga a la discoteca de Time con mi amigo Antonio, que no es mi Antonio de mi vida y de mi corazón, no. Es Antonio el dueño de la discoteca de Time en Málaga y voy a ir allí a ser jurado de un concurso de gogós. Pues luego me voy a bailar algo para que vean que la del concurso de gogós, que soy yo, que voy a ser la jurada, me lo sé bailar. Antonio, lo vamos a pasar como a nadie le importa y voy a liar la parda, no. ¡Triparda! Porque las hay trifásicas, pues yo soy triparda. Así que discoteca de Time en Málaga, prepararos porque os lo vais a pasar de puturrutu. Ya está. Bueno, pues ahora vamos a ir a una sección maravillosa que a vosotros os encanta porque me mandáis muchos correos. No los puedo leer todos, pero voy haciendo selección de los que me parecen así como un poco más pitucos y yo me los leo y me lo comento con mis queridísimos compañeros. Así que vámonos a en blanco y negro. Dígame gogós. Pues ya estamos en la sección. Pero yo quiero saber por qué estoy sola. Juan, vente conmigo, por favor, Cari. Porque me dejan sola aquí a mí así, hablando como las locas. Que tenemos que comentar que me voy a Málaga, Cari. Me acabo de quedar un poquito muerto. ¿Qué es eso de que tú vas a ir a Málaga y no has contado conmigo? No, yo no he contado porque me ha mandado un mensaje mi Alicia, mi amiga Ali, que es una cu-cu-cu-cu. Y también iremos a una discoteca que tiene ella allí por Bilbao. Pero yo, jurado de un concurso de gogós. Yo estuve contigo en el de Mr. Gay Madrid el año pasado. Sí, pero Cari, gogós. Lo que a mí me gusta, un bailecito ahí, meneármelo. Pues eso me queda ahí un poco impactado. Le estaba preguntando a la directora. No, no, no. Pedro, cuando termine el programa, quiero que me pongas una canción de Madonna para que Antonio, de la discoteca de Time, sepa que nos lo vamos a bailar. Así que, mira, me han mandado unos veis. ¿Pero eso significa que voy contigo? No, 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 tú no es conmigo. Tú vas a bailar a Madonna y ya está, Cari. Vale, vale. Mira, te voy a dar este correíto para que lo leas, para que vea la gente, que nos digan correos. Así que somos too much, very, very important. ¿Eh? Leo. Jurado de gogós. Flipa. Jurado de gogós. Bueno, voy a leer un correo. Buenas tardes, Carolina. Soy Isa. Y tal y como te prometí, te envío las fotos de la despedida de soltera que tuvimos la semana pasada. Nos lo pasamos en grande y disfrutamos mucho de la fiesta que nos montamos. Espero que te gusten. Un millón de besos. Lo más. Pedro, tenemos las fotos de mi amiga Isa. Por favor, ponme la. Isa, te dije que no quería cosas en la cabeza de... A ver. ¡Hola! Perdona. ¿Pero de qué vas vestida? Pero que se han ido... ¿Es que es lo del pinball? Ah, vale, vale, vale. Isa, ¿y no me has llamado para el pinball? ¿Y tú quieres que nosotras seamos amigas y no me has llamado al pinball? ¿Cómo? Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? O sea, no puedo con la vida. Me han dicho que te lo pasas muy bien en esos sitios. Míralas todas ahí dándolo todo. Madre mía. Qué jucas, qué, qué, qué... Oye, ¿y hay un niño o no? Me ha parecido un niño, ¿no? Medio niño, medio... No sé, algo así. ¿Cómo es la camiseta? ¿Qué pone la camiseta? Por favor, Pedro, ¿me lo puedes decir? Ah, vale. Ah, que se hizo un equipo de bolos. Vale, vale, que son de un equipo de bolos. Que pues se iban a esa camiseta. No, bueno, no lo sé. Algo de bolos. Yo estoy oyendo bolos, camiseta, Toledo y yo lo relaciono todo. Es que en Toledo, a los de Toledo se les llaman bolos. Yo no sé si tendrá algo que ver. O aparte de bolos, juegan a los bolos. Pero a los de Toledo se les llaman bolos. ¿Y a ellas bolas? No. Ah, vale, 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 vale. Cosa, Lola, vale. A ver, ellas se han disfrazado de bolos. Porque están en Toledo. Porque están en Toledo y a los de Toledo les llaman bolos. ¡Bravo! Por favor, que alguien me traiga un sus, porque es que ya parezco medio tonta. O sea, ya me voy a poner a pellizcar cristales, como las tontas. Muy bien. Pues entonces, Isa, ya desde hoy. Están seguros en Málaga que quieren contratarte. Sí, sí, me quieren contratar de jurado de gogó para la discoteca The Time. It's The Time. Me voy a quitar las gafas para decirte una cosa, Isa. Me las voy a quitar la primera vez que me las voy a quitar en la tarde. Y luego voy a llorar por M punto y punto y por A punto y P punto. O A punto, A punto. Algo de punto es. O sea, que yo voy a llorar y punto. Bueno, pues que me voy a quitar las gafas para decirte, Karine, que... Como vosotras sois bolas, o bolos. Bolos. Bueno, como vosotros sois bolos, yo voy a hacer una pelota y voy a rodar por todo Toledo hasta que os tire a todas en una fiesta. Así que, Isa, vete dándole a los deditos y vamos a quedar para pasarnos, ¿no? Como a nadie le importa. Además, Toledo, tengo amigos en Toledo. Sí. Así que, o no tengo amigos en Toledo, Juan. Sí. Dilo para que vean que tengo amigos en Toledo. Tiene amigos en Toledo. No sabe que se le llaman bolos, pero sí tiene amigos en Toledo. No sé que se le llaman bolos, pero vamos, yo voy a ir en bolas, con los bolos, la pelota a rodar. Así que voy a poner las gafas otra vez. Isa, lo vamos a dar todo. La próxima vez que envíes un correo, explicarlo bien antes, porque le he puesto un poco. Eso, que dices que vienes de Jaén, no me digas, es que somos de Jaén, no, ¿cómo se llaman los de Jaén? Para que yo me entere, para que no digas, son jaenenses, porque yo estás tonta. Y las chicas al final. Estás tonta, y las chicas jaenenses. Lo interesante de esto es que han tenido una despedida de soltero, que se la han pasado muy bien y lo han compartido contigo. Y la han compartido conmigo, porque somos íntimas, íntimas cherries. Eso es. Con la goma en la braga a todos los lados. Y no sé si son bolos o bolas. Si son bolos, van en bolas o… Espero que se la han pasado muy bien y que la próxima que cuente con nosotros. Unos aplausos para mis amigas. De verdad, Pedro, que eso eres, hijo. Aplausos de eso te… Venga, aplausos. Que hoy tenemos público. Aplaudir. Venga, a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, y ahora me llega aquí uno. Atento, atento, porque esto va a traer cola. Buenas tardes, Carolina. Mi nombre es… Vale, pues voy a poner voz de chico. Mi nombre es Frank y soy de un pueblo de Valencia. Me encanta cómo eres de divertida y original. Te escribo para pedirte un favor. Hay una amiga tuya que me tiene enamoradito. Es Lee de GH. Tú estás fatal de lo tuyo, pero voy a seguir leyendo el correo. Me gustaría que le llegas mi teléfono para hablar con ella. Ya, eso lo vamos. Te mando una foto mía, que he visto la foto, ahora pongo mi voz, he visto la foto, y bueno, o sea, estás como para que le mande el teléfono, pero… Y ahora te voy a explicar por qué. Y ahora te voy a explicar por qué. Te mando una foto mía para que se la enseñes. A lo mejor así ya lo tienes que buscar en el amor, en hombres, mujeres y viceversa, ya que yo le doy el mío entero. Hombre, pues a lo mejor. ¿Quién sabe? Espera, que esto lo voy a explicar yo ahora mismo porque este es un chulito. Nunca se sabe. Es una belleza y además una princesa. Uy, qué rima con belleza. Uy, qué original eres, de verdad. Es envidia, ¿eh? ¿Cómo se llama? Fran, envidia. Es envidia. Qué original, belleza, belleza con princesa. Es envidia. Esa, con la P, con la I, con la… Sí, pero… Si así tú te quieres ligar a Rifani, belleza, princesa… Que le da el amor entero. La belleza con la princesa. Que ha conseguido… Que ha conseguido conquistar mi corazón. También me gustaría conocerte a ti personalmente. ¿Ves? Ahora cambia el tono. ¿Ves? Ahora ya cambia el rollito. Fran, atento. Tú atento, Fran, porque ahora te lo voy a explicar todo resumido como yo para que… Ya me tengo que meter en tu papel, porque como se me mete en espíritus y saco cosas raras, yo me meto en ti. Ya que eres espectacular y muy divertida. Divertida rima con… Atrevida. Venga, a ver si lo pones otro día, Kani. Cuando vengas por Valencia, estás invitada a pasar un día de torra. ¿Torra? ¿De torra? Uy, eso me perdí. ¿De torra? Eso suena un poco a vicio, ¿no? Eso suena a pasárselo de darle aquí. ¿Eh? Para que se me quede todo aquí. Eso mola. Ahí, en el Michelin ahí, apretando de torra. Vale. Con mis amigos y echarnos unas risas. ¡Ho! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eres un amor! Parece Papá Noel. Vale. Ahora te voy a explicar, cariño mío, de mi vida, de mi alma, de mi corazón, de mis carnes morenas, todas apretadas con este cuerpo mediterráneo que tiene tumbado. A ver si es capaz de repetirlo. Bueno, el tema de Liz Fanny, eh, lo veo un poquito difícil porque para conocer a Liz Fanny tienes que esperar a que Leo, al que está pretendiendo que Pretenders de los 80, la diga, pues chica, no quiero saber de ti y te tienes que ir a conocer al Fran este, que es un chulazo, que está muy bueno. Pero no más que mi Antonio, porque tú estás diciendo que también me quieres conocer a mí, que soy muy divertida, que rima con atrevida y que no sé qué más rollos. ¡Fran! ¡Te he visto! Medio levantada porque ya me lo he quitado una vez. ¡Te he visto! Estás muy, así como para apretarte un poquito la barriga, eh, eso de que, que parece que crujas como el pan, que estás muy bueno, que estás como para caerte del aire, para que yo te recoja y que te diga, papá, chica, mira, te voy a apachuchar. Y no puede ser, porque tú tienes mucho de esto, tienes mucho, eh, que sé que tienes por ahí a una persona que no la arropas nada, no la haces caso y no la quieres. Y entonces a mí no me la das con chis, que en americano, que dicen que se dice chis es queso, ¿me entiendes? Así que para conocer a Lisfani, tenías que esperar a que ella se vaya de los pretendientes. Y para conocerme a mí, que yo puedo irme contigo de Torre, de Torre, de Turru, pero yo le pertenezco ya a mi anto. Así que, Kari, quiero decirte que este cuerpo mediterráneo que tiene tumbado con esta frente tan elegante, ya tiene dueño. Haz el favor de arropar a babachar y a cucurrucucucar a quien yo te diga, que ya lo sabes tú. Y ahora tus amigos se van a estar riendo de ti toda la semana. Bueno, no voy a leer más correos porque a ver que hay un correo. Yo te apoyo y cuando quieras te presentamos a Liz Fanny, que es una cucucu, 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 cucucu. Pero no la metas en follones, Cari, que la echan de mujeres hombres y viceversa. Ah, bueno, que ahora no puede. No puede, por eso me dicen que no se puede. En cuanto el chulazo diga que no, le decimos que no. Es que no puede. Tú a ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a curruca, tapa hasta aquí. Y tú a Antonio, Antonio. Ya está, yo a mi Antonio. El día que yo pueda enseñar la foto de mi Antonio, se va a parar hasta el reloj de sol. Ya, ya. Tú le has visto a mi Antonio, ¿verdad? Le he visto a un foto. Ya, pero lo volverás. Perdona. Ah, bueno, que no puedo decir quién es. No puedo decir quién es. Le he visto a un foto. ¡Oh, sí! ¡Pedro! Ya te tengo un trabajito de esos que a ti te gustas que yo de repente... A ver, Antonio que dé la cara ya. No. La gente quiere ver a Antonio. La gente quiere ver a Antonio. Escuchando a Antonio dos meses. Antonio. Se puede ver. Pues. Porque hay mucha gente... No, espérate. Antonio, llama. Antonio, llama. Espera, que le voy a mandar un WhatsApp. Antonio, llama. Llama que te voy a atender yo personalmente. ¿Quién? La nena, su palabra va. La nena tiene su voz. No puedo bailar que se me ha ido el cliente. ¡Azúcar! Por la frente. Se le va a mandar un WhatsApp a Antonio. Ahí, ahí, ahí. La jurado de las gogos. Que se va a ir para Málaga. Y se lo va a pasar guay. Ahora voy a mandar un mensaje. La negra que tiene tumbado. WhatsApp a Antonio. Mándale un mensaje a Antonio. Antonio, llama. Pero Antonio, mi Antonio. Antonio. Antonio, tu Antonio. El de la discoteca Time. Que no. La negra tiene tumbado y no camina de lado. Antonio, te estás enterando, ¿no? Te vas a cagar cuando yo vaya a Málaga. Yo tengo amigos en Málaga. Pues diles que vengan a verme. No, si no me llevas. Hombre, perdón. No te voy a llevar porque es que Antonio no te puede llevar. Ah, mira, que te mandan esto, Karen. ¿Qué es eso? Esto es para que tú leas. ¿Qué son? ¿Correos? Claro. Los de Twitter. Ah, para saludar. Sí. A los cucús. Saludar es porque luego dicen. Pues mira, vamos a saludar a los cucús de Twitter que nos siguen, que son muchos. Y vamos a empezar por arrobaanac2013. Arroba leito-bajo82. Muy bien. ¿Había entendido? Arroba sobaco, pero no es arroba sobaco. Arroba soleadaco. Sí. Arroba soleadaco. Me encanta. Ah, arroba sobe carolina. ¿Club de fans? Oficial. El oficial, los cucos. Arroba sobe carolina. CFO, que son unos cucucus. CFO, club de fans oficial. Y luego también arroba y guión bajo Torrejón. Y la semana que viene saludaremos a más gente porque si no... ¿Quieres saludar a alguien tú, Cari? Pues yo quiero saludar... ¿Algún barrio en concreto? A mi gente de Canarias, que les amo y les quiero y les echo de menos. Sí, llévame. Yo te llevaré a otro sitio cuando tal. Ya te contaré, ya te hablaré. ¿Pero por qué? Cuéntame. Ahora no, es que estoy un poco triste. No, pero ¿por qué estás triste, Cari? Porque luego... Pero bueno, puedo saludar a mi cucucu, que estará en casa ahora viendo... Ay, ¿a cuál, a Otto? A Otto, a Frida, a Juan Bé. Oye, tu perro, tu perro, Otto, pega unos saltos. Traer un día... Por favor, no. Escucha. Porque aquí, que es que se cree que es John Wayne, llega y le dice al perro, Otto, puh, y hace el perro así. Pero es que hay una pata que se le va de lado. Es verdad. Es un cucucu. Dice Otto, otra vez, puh, puh, y el perro. Pero es que además, o sea, la historia es, tenemos a Frida, que es la que he enseñado antes, y Otto. Entonces, Otto es un Josai pequeñito y Frida es un Westy. Y Otto está salido. Pero salido, salido, o sea, como no te puedo...